Lo vamos viendo, hubo muchos casos en día. Sí, Marcelo. Hubo muchos casos. El fin de semana en general, ¿no? Muchos casos. Muy bien, Marcelo, hablando de estos festejos virtuales en este marco del 25 de mayo. Todo es virtual. Todo es virtual. Excepto el locro. Menos mal. Qué rico. ¿Va a comer locro hoy? Sí. Muy bien. Bueno, los chicos de la Escuela Presidente Kennedy de Villa Cabrera, Marcelo. Exactamente. Fueron un lindo video, ¿eh? Un video, una especie de acto virtual. Es acto virtual. Un acto virtual. ¿Eh? ¿Vemos el video? A ver. A ver los chicos. Ay. Ay. No, no puedo creer. Hoy tengo que actuar. Tengo que actuar con los chicos de segundo. Me va a matar la Silvita. Me voy a levantar a despertar a mi hijo. Me voy a despertar a Martiriano. Martiriano, Martiriano. Nos vamos a clase. Hoy se toca actuar en el acto del 25 de mayo. Vale. Mamá. ¿Qué? Estamos en una pandemia. No tenemos que ir al cole. Ay. Nunca me has mirado. María. 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 Ahora, mamá, que no vamos al cole, ¿contas la historia? Claro que sí. Te voy a contar la historia de nuestra parte. Esta historia comienza así. En el año 1810, no era como ahora. No teníamos un presidente, sino que teníamos un virrey llamado Cisneros. ¡Oh, qué desgracia! España ha caído en manos de Francia. Tendré que contarles a los ciudadanos lo acontecido. Aunque España haya caído en manos de Francia, aquí haremos como que no ha pasado nada. Mi rey recibía órdenes del rey de España, llamado Fernando. ¿Saben que para llegar a España tenían que viajar muchos días y cruzar el océano? Eran largos días y tediosos. Venimos viajando desde España. En nuestra tierra vivían españoles, criollos y mulatos. ¿Y saben una cosa? En ese tiempo no existía lo que nosotros vemos ahora como supermercados, shoppings. Lo que sí había era vendedores ambulantes. Hoy también los podemos ver. Pero en ese tiempo había lavanderas, faroleros. ¡Los vemos! Prendo leche, chiquita de la vaca. Vengo a lavar su ropita para la gente que necesita. Aquí llegó el escobedo para que te quiera ayudar. Mis escobos y mis plumeros sí que vayan de verdad. Los creadores de la casa son mexicanos, ¿entendés? Para que usted, mi nenita, los llevas a caer. Unos pastelitos para tomar el martesito. Pastelitos, pastelitos, para los días fresitos. Pastelitos, pastelitos para los días fresitos. Pastelitos, pastelitos para los días fresitos. Estas damas antiguas caminaban por la calle relucientes con sus vestidos. Usaban en sus cabezas peinitones y también mantillas. ¡Qué elegancia que tenían! ¡Y los caballeros, hermosos, caminando por las calles con sus bastones y con galeras en sus cabezas! ¡Qué elegancia, por favor! Ese día, algunas personas se reunieron en la Plaza Mayor, que se encontraba frente al cabildo para ver qué iba a suceder. Muchas de esas personas no estaban de acuerdo con el Virrey, no querían que los gobernara. Ellos querían ser libres y no tener que obedecer al Rey de España. Entonces decidieron organizarse lo que realmente querían, que el Virrey Cisneros se fuera. Veamos a ver cómo protestaban estas personas. ¡Queremos ser libres, queremos ser libres, queremos ser libres! ¡Queremos ser libres, queremos ser libres, que el don Cisneros no lo representa! ¡Libres, queremos ser libres, queremos ser libres! Entonces, el Virrey no tuvo más remedio que renunciar. Y ese día que parecía lluvioso y frío, el 25 de mayo de 1810, por fin los patriotas y congresales salieron a los balcones del cabildo y anunciaron que se había formado el primer gobierno patrio. Todos gritaron, ¡Libertad, libertad, viva la patria! ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! Viva la patria, viva, viva la patria, viva, viva la patria, viva Yo toco la guitarra para alegrar sus mañanas Viva la patria, viva Viva la patria Viva la patria Hoy honremos los ideales de nuestra patria Libertad, libertad, libertad Y ha participado toda la familia ahí también Me encantó Marcelo, me encantó Toda una producción por parte de la familia Claro, toda la familia ahí Toda la decoración Decoración he visto ahí, muy bien Bueno, iban cambiando de ambiente adentro de la casa, en el patio La verdad que sí, el paraguas obviamente que en esa época llovía Un 25 de mayo de 1810 llovía Estaba fresco de haber estado frío en ese momento Acá por lo menos está lindo hoy Hoy está lindo, el año pasado también Pero después la noche refresca Marcelo Siempre es igual todos los años Y sí, también invierno Siempre es igual Pero viste que va cambiando la temperatura con esto de calentamiento global Vemos que cambia todos los años Depende Depende del niño y la niña Exacto Son 5 años y 5 años, supuestamente Muy bien Y vamos a hablar con el docente Exactamente De esta escuela De que hicieron este acto virtual Porque creo que es de los actos más participativos Exacto Que los chicos les gusta mucho Y la familia también Estamos en comunicación con los docentes ¿Cómo les va? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romina De la escuela Presidente Kennedy Así que bueno, estamos incentivando con este video Dar esperanzas a animar a los docentes Y a todas las instituciones Para que se animen a más Que este es un tiempo de exil Pero que podemos poner un poquito de cada uno Así que muy cómodos los alumnos El equipo directivo La escuela, la comunidad Con este video que ha podido pasar a ustedes La verdad que un placer Y bueno, y ver a los niños Haciendo cada uno de los personajes ¿No es cierto? Está bueno Y me parece que es una de las iniciativas más lindas Para esta cuarentena Sí, por supuesto Incentivarlos a ellos Que son los que están pasando por este tiempo Tan difícil que se hace Que se dice Pero ellos muy entusiasmados Participaron Y también los padres Muy comprometidos Y bueno Estos niños tan chiquitos Que están pasando por este encierro Por decirlo así Pero bueno Muy entusiasmados Por participar de este acto Que nos hubiese tocado el día viernes El viernes pasado Así que Bueno Hablamos Muy bien También está en la comunicación La vice directora Silvia Y también se sumó La directora Pía ¿Cómo les va? Sí Hola ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? Mira Nosotros orgullosas De esta docente Que siempre tiene una iniciativa Hasta un día Leis armó un cine La noche del cine Es decir Esto creo que está despertando La creatividad De todos los docentes Eso es muy importante ¿No? Pía También ¿Cómo lo vivís? ¿Qué tal? Buenos días a todos Bueno ¿Qué puedo decir? Que no hayan mucho las chicas Lo amigas Excelente Toda la producción Cómo ha entusiasmado A los chicos A las familias La comunidad De la escuela En realidad Es una comunidad Muy dispuesta Siempre a colaborar Con todo Los padres En general De todos Los logrados Han estado Muy prendidos A todas las propuestas Se han responsabilizado Y preocupados Por llegar A las actividades Por hacerlas Y bueno La prueba está En que Esto que ha propuesto La docente Es una de las tantas propuestas Que están en la escuela Y lo han hecho De una manera espontánea Ha salido hermoso Ha emocionado Nos ha emocionado A nosotros Los docentes De ver un trabajo Tan compacto Tan lindo Y que requiere Tanto esfuerzo Porque La docente Ha sido ayudada También por su marido Muy entusiasta Realmente Han hecho un trabajo Precioso Con todo el corazón Y toda la garra Bueno, así es también La comunidad De la escuela Kennedy Bien, bien Romina ¿Cuánto tiempo Les llevó Hacer este video Juntar cada uno De los videitos De los chicos Unirlos? Y bueno Estuvimos unos días Dos días Más o menos Pidiéndole a los papás Los videitos Y bueno Con mi esposo Estuvimos hasta la madrugada Casi Porque bueno Obviamente No somos perfectos En este trabajo De edición Pero bueno Lo pudimos hacer Así que Le mando un besote A mi esposo Porque me ha ayudado En eso No le quedaba otra Porque como está en cuarentena Creo que lo obligó Claro No le queda otra Está en cuarentena Se puede escapar Esa no obliga No obliga Despacito Va dobrando Es inteligente Es inteligente Una sonrisita por acá Una sonrisita por allá Y bueno Ya está Muy bien Muy bien Bueno Y la verdad Silvia Qué lindo Ah perdón Perdón Pia Estabas hablando Está bien Está bien Si no No Bien Silvia La verdad Qué bueno Que tengas Dentro de tu staff Gente que tenga Estas ganas Esta pasión Porque se la nota Romina Así Y que Y se lo transmita También a los chicos ¿No? Si Mira Tenemos un plantel De docentes Que están Todos comprometidos Realmente Docentes Que están haciendo Zoom Dos veces a la semana Todos los días Un día Con los papás Para aclarar dudas Están por implementar El classroom En los grados altos Realmente Es admirable El equipo Que tenemos Estamos Nos sorprende Y están Muy comprometidos Y la familia Están respondiendo De una manera Que nosotros Ya también Nos sorprende Y nos emociona Ver como los chicos Están involucrándose Con los aprendizajes Miren Por acá Tengo un mensaje De Lilian David Que dice Bravo colega Todos somos uno Muy bien Ahí las están mirando Algunos colegas Es verdad Sí Todo un desafío Recién lo comentaban También ¿No? La verdad A todo nos desafía Esta pandemia Y más aún La responsabilidad Es ir educando A los niños ¿No Romina? Sí Por supuesto Es todo un desafío Y bueno Aprovecho Para agradecerle A los padres Principalmente Porque me siento Muy apoyada Y querida Bueno A mi equipo directivo A mis compañeras Desde el colegio Presidente Kennedy A toda la comunidad Les mando un beso Y muchas gracias Por este apoyo Que estoy recibiendo Así es Romina ¿Cómo se llama Tu esposo? Mi esposo Se llama Adrián Bato Bien Ahí está Adrián Le mandamos un saludo El productor sería El productor del espectáculo Él es el productor Sí Yo nada más Quiero la relatora Bueno Felicitaciones Por el trabajo No solo Disculpame No solo participó en esto Este marido Participó en muchas actividades Muy bien No, no Es un ángel Es un ángel Hay que cuidarlo Entonces Hay que decir Hay otro docente Hay otro docente De la escuela Permítanme decir Sí, pía En realidad Hay una actriz Oculta también En todo esto Que es la señora Silvia Gendille La vicepresidenta Es verdad Ha salido camuflada En el pequeño video Y ella dice Viva la parte Normalmente Ah Muy bien Están todas Muy bien caracterizadas Así que Si lo vuelven a ver La van a descubrir La tienen que descubrir Es verdad Eso Eso habla de la buena Energía que hay en la escuela Importante Y que es algo Que no se ha hecho De manera obligada Ha surgido Como surgen Tantas otras cosas Que surgen en la escuela Así que lo hacemos Con muy buena onda Muy buena onda Felicitaciones Para ustedes Y para todas las maestras Del país Que están armando La vida distinta Porque vos tenías armado El año Que sabemos Porque conozco Organizando la currícula Conozco que se trata De cómo se arma El año Se arma todo Se presentan Todo Lo que se va a hacer El resto del año Y este año Y este año Obviamente Ha sido totalmente distinto Así que felicitaciones Para todas estas maestras Lindas Que se tienen que Adecuar Y adaptarse A distintas situaciones Gracias Terminamos diciendo Viva la patria Viva la patria Viva la patria Viva Muy bien Bravo chicas Mucha esperanza Mucha esperanza Que si se puede Un placer Gracias Gracias chicas Que lindo Chao Chao Muchas gracias Por favor Y no son las únicas Yo creo que ellas representan Lo decías recién Marcelo A todas las maestras Que día a día Están adecuando A esta situación Tan extraña Tan rara Con tanta pasión Con tanta vocación Para que los chicos Puedan aprender De la mejor manera Que no pierdan el año Que no pierdan el año Que puedan seguir aprendiendo Y con estas iniciativas Tan lindas La verdad Que está bueno Para que los chicos No pierdan La emoción Esto De las clases Y en este caso Particular del acto Del acto A mi no me gustaba Participar En todas En todas Sofía De chiquitito Pero hay muchos chicos Que claro Que les apasiona Yo hice de San Martín Mi levia cuando hice De San Martín De Belgrano De Colón De lo que me decían Ahí estaba el primero En Belgrano Todo eso No vendía pastelitos Yo vendí pastelitos No, no, no Era más top A mi me usaron Por el color Viste No les conté Yo también Estaba al horno O le ponía garra O terminaba el pastelito Y las velas Las velas Las velas Olvidate 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 Qué lindo Qué lindo recuerdo Pero bueno Lo mismo se puede celebrar Así como este colegio Presidente Kennedy Así es Un beso grande a ellos Y a todos los chicos Que seguramente Después los van a ver Están viendo Ahí hay un montón De gente Vemos que hay un montón De gente conectada Así que felicitaciones A todos esos niños Hermosos A mí se habla Que a mis amigos Les encantaba Pintarse con Sí, sí Con el corcho Con el corcho quemado La cara Mirá vos Era como una Es clásico Era como una Diversión Era como que La diversión Era pintarse La cara con corcho No era un acto Sin pintarse Obviamente Ponemos el morocho Por naturaleza Pero los más rubesitos Los más blanquitos Se pintaban Les encantaban Era una cosa Como que te ponías Una máscara Qué lindo Era muy divertido Muy bien De esta manera Vamos a la primera pausa En la información Así es Te venimos con más No se vayan